La semana pasada saltaba la noticia de que a partir del lunes 18 de julio, Autobuses Jiménez dejaría de cubrir determinados servicios en la ruta entre Zaragoza y Teruel. Mientras el Ayuntamiento de Calamoche iniciaba una campaña de recogida de firmas por el mantenimiento de los horarios, desde el Gobierno de Aragón apuntaban que la concesión llevaba caducada desde 2009, algo que la empresa niega. En el Ministerio de Fomento aseguraban que no habían autorizado ningún tipo de supresión de servicios. Ahora uno de los trayectos, el que salía a primera hora de Teruel a Zaragoza, volverá a funcionar los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados, según apunta Autobuses Jiménez, tras la preocupación transmitida por los ciudadanos con la colaboración del Ministerio de Fomento y suponiendo un gran esfuerzo para la empresa. Esta semana en nuestra encuesta les hemos preguntado qué les parecía que Autobuses Jiménez hubiese suprimido algunos trayectos que circulaban por nuestra zona. 69 de los 72 votantes estaban en desacuerdo porque se trata de un servicio público y no comparten que se reduzca. Mientras, dos aseguran que lo entienden porque cada vez hay menos viajeros y, por lo tanto, menos rentabilidad. Aunque el chupinazo de las fiestas de Calamocha se vaya a celebrar el 14 de agosto, este año, el día 13 sábado, también habrá actos festivos como el Grand Prix en la Plaza de Toros o un concierto de tributo a Mecano. Sobre este tema preguntaremos a lo largo de los próximos días.